Hola a todos del canal Channel a no olvide suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video para obtener las últimas noticias sobre las series de televisión turcas. Kivan Ktatlitug y Basak Dizer afirman que tendrán bebés gemelos. Tuvieron un bebé probeta. Después de que Basak Dizer confirmara la noticia de que estaba embarazada de 3 meses, la afirmación de que Basak Dizer estaba embarazada de gemelos se extendió al backstage de los tabloides. Después de estas acusaciones en las redes sociales, explotaron los rumores de fertilización in vitro. Las buenas noticias vinieron de Kivan Ktatlitug y Basak Dizer, que se casaron en 2016. Resultó que la famosa pareja está esperando un bebé. Basak Dizer, quien negó las afirmaciones de embarazo sobre ella con la velocidad del jet, confirmó que estaba embarazada de 3 meses. Onurakai, quien participó en la transmisión en vivo, afirmó que la pareja Basak Dizer Kivan Ktatlitug tendrá gemelos. Después de esta afirmación, se hizo el comentario, Beluler is coming, en las redes sociales. La afirmación de que Kivan Ktatlitug se está convirtiendo en padre, sacudió las redes sociales la noticia de que la esposa de Kivan Ktatlitug, Basak Dizer, está embarazada y que el famoso actor se convertirá en padre, creó un efecto bomba en el backstage de la revista. Kivan Ktatlitug y el estilista Basak Dizer están experimentando la emoción de ser padres por primera vez. Después de que la famosa pareja anunció que la buena noticia era cierta, el backstage de la revista comenzó a hervir sobre los detalles sobre el embarazo y el bebé. Basak Dizer una vez más hizo felices a sus fans al confirmar las acusaciones con el mensaje, que, sí, es cierto, muchas gracias. Estamos muy emocionados y felices, que envió al programa 2Page emitido en TV8. Poco después, Kivan Ktatlitug habló con los miembros de la prensa sobre el tema y dijo, estamos muy felices, que Allah conceda a todos los que lo deseen. Poco después, Kivan Ktatlitug habló con los miembros de la prensa y dijo, nosotros son muy felices, que Dios se lo conceda a todo el que lo desee. Poco después, Kivan Ktatlitug habló con los miembros de la prensa sobre el tema y dijo, estamos muy felices, que Dios se lo conceda a todos los que lo deseen. Akai afirmó que la pareja Ktatlitug y Dizer tendrá gemelas. 5. La afirmación del bebé Próveta Después de esta afirmación, los rumores de que la pareja Ktatlitug tuvo un bebé con un tratamiento de fertilización in vitro se difundieron rápidamente en las redes sociales. Estos son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales. ¿Cómo puede ser este mundo para dos cuando no está listo para un Kivan Ktatlitug Jr.? Me pregunto si Onur Akai habrá colocado una cámara oculta en la casa del pueblo. Cada noticia en ella sabemos que muchas personas tienen FIV. Sin embargo, no es necesario que escriba aquí, no importa lo que sea, inshola, lo importante es que crezca sano y salvo. Buena suerte, que mi señor te conceda llevarlo a tus reglas o Dios mío, Beluera 1, serán 2 ahora. La mayoría de las personas se han sometido a un tratamiento de FIV solo para tener gemelos. No entiendo si es necesario tener FIV para tener gemelos. Un bebé gemelo también tiene algo que ver con la edad, pero no mucho. Quiero decir, ocurre más en edades posteriores que en los jóvenes. También hay un dado por Dios. Dios dio 2. Quiero decir, no es posible con un solo bebé probeta, todos escribieron eso. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.